El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que su administración no inventó el delito de ultrajes a la autoridad, ya que nació de una reforma al Código Penal de Veracruz en la legislatura 2000-2004, de la que fueron parte algunos políticos que ahora integran el llamado Movimiento por la Justicia. Dijo que el llamado Movimiento por la Justicia debe clarificar a quién o a quienes defiende, pues resulta extraño que ahora cuestionen lo que ellos mismos crearon. García Jiménez manifestó que su gobierno ha detenido a 40 jefes de plaza de grupos delincuenciales por el delito de ultrajes a la autoridad y de derogarse. Alguien tiene que responder porque podrían quedar libres. 40 jefes de plaza de la delincuencia organizada detenidos por ultrajes. Si van a defender a todos los detenidos por ultrajes, van a estar defendiendo a estos delincuentes. Son 40 jefes de plaza que están detenidos por ultrajes. Si se deroga el delito de ultrajes, alguien tiene que responder por si quedan libres estos jefes de plaza. Sobre el naciente Movimiento por la Justicia, integrado por senadores, diputados federales y exdiputados, básicamente priistas y panistas, el gobernador Cuitláhuac García manifestó que se trata de un frente de políticos reciclados que en su momento solaparon la delincuencia y la corrupción. Políticos viejos intentan reciclarse porque el pueblo los rechazó de manera generalizada y contundente en las urnas de la más reciente elección. La gente de Veracruz los identifica bien. Pertenecen al viejo régimen de corrupción que empobreció a Veracruz. Añadió que ha visto más gente formada en las tortillerías que el número de personas que se reunió el sábado en la Plaza Leardo. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.